La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo Y su fragancia como la del Líbano Y así queridos amigos, la Palabra del Señor nos pone en dos situaciones como siempre Estas dos situaciones ante la cual nosotros nos encontramos Primero nos dice que nos hemos apartado del Señor Pero lo lindo es que a través del profeta Oseas Como decían los santos y los padres de la iglesia Solamente aquello que se asume se redime Y por eso entonces esta expresión de oración Que dice el profeta Que borras Señor Todas mis faltas Acepta lo que hay de bueno Por lo menos en mi corazón Y te ofreceremos el fruto de nuestros labios Y entonces la reacción inmediata del Señor Dice Yo los sanaré de su apostasía Yo los perdonaré Los sanaré Los amaré Generosamente Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén